La historia de hoy en el pasado La historia de hoy en el pasado Vamos al año 431 años al pasado, más precisamente. Al 7 y 8 de diciembre de 1585 el milagro de Empel o la batalla de Empel fue un suceso acaecido en estos días, durante la guerra de los 80 años, en la que se enfrentaron un tercio del ejército español, comandado por el maestro de campo Francisco Arias de Boavadilla, a una flota de 10 navíos de los rebeldes de los estados generales de los Países Bajos, bajo mando del almirante Phillips Vano en Loenewenstein, a raíz del cual la inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles, actual infantería española. De acuerdo con las crónicas, el 7 de diciembre de 1585, el tercio del maestro de campo Francisco Arias de Boavadilla, compuesta por unos 5.000 hombres, combatía en la isla de Gomel, situada entre los ríos Mosa y Waal, bloqueada por completo por la escuadra del almirante Phillips Vano en Loenewenstein. La situación era desesperada para los tercios españoles, pues, además del estrechamiento del cerco, había que sumarle la escasez de víveres y ropas secas. El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Owen Loenewenstein recurrió a un método alto utilizado en ese conflicto. Abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del tercio. En ese crítico momento un soldado del tercio cavando una trinchera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción. Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino anuncio del bien, que por intercesión de la Virgen María, esperaban en su bendito día. Esa noche, se desató un viento completamente inusual e intensamente frío que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante O. N. Weinstein llegó a decir, tal parece que Dios es español a lograr, para mí, tan grande milagro. Aquel mismo día, entre pícores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes de Italia. Sin embargo, este patronazgo se consolidaría 300 años después, luego de que la gula Inefabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 proclamase como dogma de fe católica la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del Inspector del Arma de Infantería del Ejército de Tierra de España, por Real Orden de la Reina Regente Doña María Cristina de Habsburgo, se declara patrona del Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada Concepción. De regreso a nuestra época mis contemporáneo. Dale a like si te gustó y ya que estás suscríbete, gracias por visitar nuestro canal de la historia en el pasado. La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado.